Pico, pícale tu arca Sargento, sargento, nos han robado la bandera que teníamos fuera ¿Cómo? Maldita sea Apuesto a que es obra del Grupo Fanemendic Sí, seguro que están maquinando algo gordo para este año ¿Y qué hacemos? Es hora de poner en marcha la Operación Fanemendic ¿Pero qué haces? Operad en Fanemendic, ¿no? No, eso no Iremos a la propia sede del Grupo Fanemendic y les detendremos a todos a la vez Una gran redada Bien Uno, dos ¡Alto la Guardia Civil! Mierda, esto no es ¿No sería la puerta de al lado, sargento? Vamos ¡Alto la Guardia Civil! ¿Pero qué hostia? Esto tampoco es Agua el dios Vale, bien Esta vez estoy seguro Es aquí la sede del Grupo Fanemendic ¡Alto la Guardia Civil! Uy Vaya, hombre Disculpen, señores ¡Alto la Guardia Civil! ¡Joder! ¡Alto la Guardia Civil! ¿Es este nuestro cuartel? ¡Mierda! Esto no ha acabado Vamos a poner controles en todas las salidas de este maldito pueblo Encontraremos la bandera que nos han robado La Milena de Colman y Fava ¡No!